Ay, dame tu mano, mi amigo, que quiero saludarte Ven, hace un tiempo que busco la forma para amarte Ven y te haremos de cosas que no traerás recuerdo Tómalos de viejos, amigos, que marcan a mi pueblo Ay, pueblo de mi fuita, de realidades, en mi creció Toda la grandeza de un gran destino que Dios te dio Ay, pueblo de mi fuita, de realidades, en mi creció Toda la grandeza de un gran destino que Dios te dio Ay, qué bello es el cielo de la tierra mía Y el paisaje crece, crece de la tierra Aquel paisaje nació, sobre una tarde de sol Y ahí el destino, bajo el sendero de mi canción Y de recto ser yo soy, romántico y soñador Porque no puedo cambiar la fuerza de mi impresión Y de recto ser yo soy, romántico y soñador Y de recto ser yo soy, romántico y soñador Brito Lumen Brito Lumen Brito Lumen ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡A dónde? ¡Brito Lumen! ¡Brito Lumen! ¡Brito Lumen! ¡Brito Lumen! ¡Ahí tengo palabras y alertos porque tengo poesía! No hay nixto con fuerza, en general maldita Traigo mi pecho y sentido, estoy reconfortado Cuando me canto a mi tierra, me siento enamorado Traigo la esperanza del hombre alegre que aquel cantó Que espesos y flores, mi tiguelanta mata el dolor Alistrando la esperanza, el hombre alegre fue el cantor Que espesos y flores, mi tiguelanta mata el dolor Hay las nubes de casa, en la cerradilla Y al bar a las valles, llueve de alegría Hace paisa de nación, sobre un gato de sol Que hay el destino, bajo el sendero, que es mi canción Y de entonces yo soy, romántico y soñador Porque no puedo cambiar la fuerza de mi expresión Ay, porque no puedo cambiar la fuerza de mi expresión Y es porque no puedo cambiar la fuerza de mi expresión No puedo cambiar la fuerza de mi expresión Gracias por ver el video.